Atención, Neymar es acusado de estafa y podría ir a la cárcel. Y es que Neymar se encuentra en el ojo de la tormenta y no por un golazo o una mágica asistencia en la pretemporada del PSG, sino por un problema con la justicia, nada menos. Y es que hoy miércoles la Fiscalía de España ha pedido dos años de prisión para Neymar y 10 millones de euros en multa por su traspaso o su fichaje durante la temporada 2013, cuando justamente se fue para el Barcelona. Dicen que hay corrupción en ese fichaje. Además de Neymar, también solicitan cinco años de prisión y 10 millones de euros en multa para Sandro Rosel, quien fue el presidente del Barcelona en la temporada 2013. La Fiscalía aduce de que hubo estafa y corrupción en las negociaciones en el fichaje de Neymar. Y eso no es todo, porque también hay una multa de un millón y medio aproximadamente para NIN, que es una empresa familiar de Neymar. Y según el medio digital El País, el juicio iniciará el 17 de octubre y tendrá siete sesiones. Ahí se verán las caras Bartomeu, Rosel, los padres de Neymar y el mismo Neymar. Uf, lo que se le viene.